¡Suscríbete al canal! ¿Dependiendo de qué? Dependiendo servicios, locaciones, que quizás la playa sea un poquito más cara, te piden 18, bueno, si tienes tu billete, no te gusta pagar nada. Me gusta pagar cuando la persona que me está atendiendo me trata bien. Ahí está mi problema, porque por ejemplo en Southwick, que a mí me pasa mucho, la mayoría de los meseros traen una actitud encima. Parece que no tienen ganas de estar ahí, parece que fuera la culpa del que está sentado ahí y que yo tenía que trabajar. Tú vas vestido así y no luces bien, qué diablo. Yo trabajo en el 41. Discúlpame, esto no, acá es así. Pobrecito, tenemos un problema económico, pero yo me aguanto. Pero cuando yo voy, pero dime la verdad, dime la verdad. ¿Por qué cuando un mesero va, yo no sé en tu bar? ¿Por qué cuando un mesero va, me trae aquí? A ver, a ver, a ver, ¿por qué tiene que ver con la ropa? A ver, por qué. No, es muy simple, mira, es muy simple. El 15% me parece excelente. Tú vas a un lugar, tienes una buena experiencia, tienes una chica bonita, bueno, no sé el caso tuyo, pero una chica bonita, imagínate, te anima, está todo bonito, está lindo y resulta que tú no le hagas el 15%. Ok, déjame, déjame, déjame como que defender la parte de los camareros. Esa tiene que, déjame, que no se puede contigo. No, no, si esa tiene una actitud, si esa tiene una actitud, pues le pides agua y te dice, ay, agua, y va para allá atrás, media hora para traerte la comida, 40 minutos, y encima te mira con cara diciendo, estoy acá, culpa tuya. O sea, yo tengo la culpa de que sea una perdedora y no tenga otra cosa que hacer. ¿Perdedora? Oye, cuídeme, que el señor es doctor estudiante. Ah, bueno, bien mamarracho son, que se vayan a meter a diálogo. Déjame defender a Pici, déjame defender a Pici. Mira, usted está defendiendo lo que es la parte de la gerencia. No, claro, claro. Este le ruana el 20%. Lo que pasa, yo defiendo. No se entiende nada. Uno, uno, Manny, Joan y después Manny. Primero que todo, le voy a dar la razón a Pici. El servicio, es decir, cuando uno recompensa. Tú salen con él, finalmente. No, no, yo no salen con él, él es compañero aquí de la mesa. Ya veo. Simplemente el servicio, depende del servicio que tú debes, debe ser recompensado por la persona, porque es algo que normalmente, cuando tú das un buen servicio, la persona, por sí solo, le place darse esa propina. Ahora, yo lo que sí digo es que, por lo menos en mi caso, a mí me pagaban 3 dólares con 50 centavos solamente. ¿Hace 10 años atrás? No, 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 hace muchos años atrás, es solamente unos meses atrás. No es posible, la ley no dice... Sí, sí, bueno, 4 dólares y medio también pagan en otros lugares y todo. Ahora, se sabe, es obvio que normalmente todo el mundo deja propina, pero yo creo que al menos se le debería dar, no sé, el mínimo que está establecido en la ley, ¿no? Como, no sé, como aquí en el Estado de la Florida, que es el 7.50. Ahora, pero mi criterio es ese, sé que hay muchos lugares que dan propina. Pero eso no es para servicios. Pero, pero, hay un restaurante, por lo menos en el que yo trabajé, donde la gerencia en sí manipula esta propina. Yo creo que la propina necesaria está en el momento de pagarla, dar la cash, porque es un servicio que tú le estás pagando por el servicio a ese camarero en específico. Bueno, a todas las waiters dentro. Déjame decir algo, yo creo que cuando no te incluyen en la cuenta el 15%, entonces la gente se esfuerza más por darte un buen servicio. Por supuesto. Cuando es automático, entonces nadie le importa nada y te tiran la comida de arriba. Y aparte de eso, es obvio que el waiters debe ser recompensado por su servicio, debe tener vocación por su trabajo también. Pero debe ser recompensado a partir de que se le dé el menos 7.50 de parte de la gerencia. Pero tú dices que te manipulaban, quiere decir, porque yo también fui camarera, y se reunían todas las propinas y se repartían. Y los que los repartían se quedaban conmigo. Es una forma. Depende del restaurante. A ver, Mani, pero es ilegal. La forma habitual que se hace, que habitualmente por los 20 años que estaba este negocio, disculpa, se hace que la persona reciba su dinero al día, en el momento. O sea, si tú te vendiste mil dólares, te ganaste 200 dólares. Pero no siempre es así. No siempre es así, porque a la vez que se le cobra a la tarjeta, a la persona, la gerencia de por sí tiene que sacar ese dinero y tiene que hacer su cuaja. Ahora, hay muchachas, hay muchachas, por ejemplo, en mi caso, yo sé, de muchachas que se descotaban todas. Oh, como las de Júter. Sí, sí, bueno, las de Júter también. Ella fue de Júter. Bueno, ok, pero normalmente a los hombres, por decir, le dejan más propinas a estas muchachas, y entonces ellas reclaman más su propina que con su razón. ¿Pero se la merecen? Claro, por supuesto que con su razón, pero eso no hay problema en los camareros. A mí me tocó trabajar con una muchacha muy bonita, muy bonita, por años detrás de un bar. Y yo tengo una cosa, el apoyo mío era fenomenal con ella, los dos hacíamos un dinero enorme. ¿Por qué? Porque teníamos una química muy buena. Ella ponía la belleza, pero yo ponía la sabiduría, ponía el estilo. Y ella te compartía sus propinas. Y lo repartíamos las propinas. Pero no debe ser, ¿por qué? Pero cuando venía un tipo y venía específicamente para ella, fíjate, yo le decía, no, ¿sabes qué? Disculpa, pero ese dinero es tuyo. Ah, mira. A ver, Mayra, Mayra. Sí, seguramente, seguramente a lo mejor tenías otro, un hombre en la sala y no lo tratabas tan bien como la muchacha. No, no, no. Yo trabajo, disculpa, muy pocas veces tengo un problema referido a que alguien me quiere pagar las propinas. Perfecto, porque yo pongo mucho cariño. Ok, pero espérate, aquí hubo una alusión de Joan diciendo que la muchacha, porque enseñara las... Pero bueno, pero es que tú lo hiciste en Hooters y ella se lo merece porque la belleza la tiene ella. Por supuesto que se lo merece. ¿Cómo es en Hooters? Esa es la pregunta. ¿En Hooters reparten entre todos o cada una gana lo suyo? En Hooters, cuando en el tiempo que yo estuve trabajando allá, ellos ponen todas las propinas en una colección para todo el mundo. ¿Pero eso es con la escasa? Sí, el único problema en eso es que hay muchachas que tienen más carisma para generar más propinas. Más carisma. Más carisma. Y al final de la noche, otras que trataban al cliente como oficino, trataban como de patadas. Entonces, al final de la noche, ella no importa. No importa porque al final tiene su porciento. Pero eso no está bien. En todos... ¿A ti te gustaba eso? Es que el problema es que no era justo para las que tenían más carisma. ¿Tú tenías más carisma? ¿En qué lado estabas? ¿En las carismáticas o en las wannabies que se hacían las... miraban para arriba? ¿En las carismáticas? Ah, bueno. ¿Cómo lo pones en día? ¿Qué pregunta, por Dios? Cámbiate los lentes. En todas las industrias hay una parte que se beneficia más que la otra. ¿Hasta dónde llega esa carisma? ¿Hasta dónde llega? Llega hasta... Bueno, el carisma... ¿Hasta dónde? ¿Pueden pasar? Puede ser doble D, carisma doble D. Y sí, pero es como dijera. Carisma triple D. Esaña Cruz, azúcar. Me voy a acorde. No, yo me refería porque en Juro esas chicas están muy provocativas y puede ser que uno de los comensales se propase. Yo te preguntaba eso. Absolutamente, claro que se propasa. Y claro que ellos piensan esto es solamente... DEL INCLUSION